Buen día para todos, el día de hoy vamos a eliminarle el patrón, contraseña o pin de bloqueo al Samsung A21S para esto vamos a necesitar conectarlo a la computadora a través de nuestro cable USB tipo C lo conectamos a la computadora y vamos a presionar la tecla de volumen abajo y encendido al tiempo presionamos con la pantalla encendida, volumen abajo y encendido al tiempo mantenemos presionado sin soltar hasta que se apague la pantalla y ahí soltamos volumen abajo y presionamos volumen arriba mantenemos presionado hasta que nos salga el modo recovery nos soltamos, ahí ya podemos soltar y bajamos donde dice WIC Data Factory Reset seleccionamos con encendido y le damos en restablecer configuración de fábrica ahí ya se está formateando nuestro dispositivo va a quedar totalmente limpio, sin contraseña totalmente formateado de fábrica y perfecto, le damos a Reebok System Neo y ya se va a iniciar nuestro teléfono totalmente formateado que tengan un excelente día y no olviden suscribirse aolense a a a Gracias por ver el video.